Música Decidí viajar a DFU, comencé estudiando en UFA, una ciudad ubicada en el territorio de Baxcortostán. DFU me pareció una universidad demasiado interesante, ya que la vida en el campus es demasiado agradable y se puede conocer como tal lo que es la vida universitaria. Pienso que DFU cambió mi vida en el sentido de que voy a ser una persona más preparada al futuro y estoy agradecido por estar acá, gracias a DFU y Rusia. Vengan a DFU, una experiencia única. DFU